Una mujer se siente bien cuando lleva la ropa interior adecuada. Para esto, el modelo, material y hasta color puede influir en la seguridad y sensualidad que se quiera sentir durante el día. La combinación de los encajes, los detalles como lo que son las tiras, el detalle como es el brillo y la explosión de color creo que es lo más importante para este 2017. Los diferentes estilos favorecen las figuras femeninas. Piezas con espalda ancha que estilizan la figura sin costura y prendas arriba de la cintura son estupendas para quienes desean moldear su cuerpo de forma natural. Si tú estás realmente súper pegadita al cuerpo, utiliza los bodys. Aquí ustedes vieron en la presentación bodys de control y en prendas sin costuras. ¿Qué sin costuras qué hace? O sea, no hay nada que te marque. Está el detalle del encaje en la parte superior y en la parte inferior de lo que es el pantalón. Pero toda tu silueta, todo lo que es la parte del talle y la cintura es completamente una sola pieza que no se marca para nada y hace que uno se vea y se sienta súper atractivo y bonito. Cuando se habla de ropa interior, los accesorios son impredecibles. Así que el mejor complemento son las medias pantalón con tonos, diseños y que puedan cubrir hasta la cintura o menos piel si se desea. Están las medias astellas, que no solamente son románticas y femeninas, sino que te dan esa libertad de no sentir que hay nada que esté pegado a tu cuerpo, sino completamente libre. Que si te sentaste y se alcanzó a ver, pues hay digamos como una coquetería especial que hace que te veas mucho más atractiva y bonita. Brasier cono sin copa, encajes, siluetas ajustadas o más libres, colores, estampados y por supuesto los clásicos, conforman el gran abanico de posibilidades para sorprender con la ropa interior.